Veo en el punto de mira por estas imágenes. Llegamos a la plaza del pueblo de Coripe. Fue precisamente en este punto donde ayer, domingo de resurrección, se celebró la tradicional quema del Judas. ¿La tradición consiste en qué exactamente? Se hace una proyección que se saca al Cristo resucitado, pasa por un huerto que hay ahí y posteriormente es la quema del Judas. Un muñeco que se quema, que se tirotea en este caso, se cuelga en una higuera, se tirotea ahí. Y simplemente que se da un poco a lo mejor cara, pero sin manera de hacer daño, sin política, sin hacer política de por medio, sin nada. Es una parodia y se pone un muñeco, se quema y es nuestra tradición. Llevamos 100 años con esa tradición. No es nada malo, nosotros no tenemos en contra de nadie, ni de los catalanes, ni de nadie. No tenemos en contra de nada, esto es que es una tradición que hacemos y ha tocado el Pudemont y ya está. ¿Y quién decide a quién se quema cada domingo de resurrección? Pues esto lo organizan las madres de fin de curso. Tú eres una de esas madres de los niños de fin de curso que decide a quién se quema cada año en domingo de resurrección, ¿no? Sí. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que este año se iba a quemar a Pudemont? Pues eso lo elegimos entre todas y... ¿Cuántas sois? Trece. ¿Entre trece madres de alumnos de la escuela pública? Sí, los niños de segunda edad. Pues elige, pues como siempre, la persona que ese año ha hecho mal a la sociedad. Y este año la ha tocado a él. El año pasado le tocó a Ana Julia. ¿Y cómo se hace? ¿Qué se lleva a votación? Lo decidimos. Los niños también dan disparos y queman. Mi marido es uno de los que dispara y mi hija suele ir al lado y dispara. Y yo ese día nunca faltábamos. Y yo tenía pequeñita, pequeñita y veníamos todos los años domingo de resurrección. Y son personas normales y corrientes. Dice que la educación que le estamos dando a los niños. Yo tengo hijos, ¿eh? Y yo he sido hija. Y soy hija, ¿no? Yo no tengo ninguna educación. Esto es una fiesta de turismo. Como, por ejemplo, en Valencia de Quema la Falla. ¿Cuándo es que no veo yo mal que se Quema la Falla con lo bonitas que son? ¿Quién más habéis quemado? Hemos quemado a muchos políticos. Felipe González, el ANA, a Bárbara Rey. Y me acuerdo cuando a Sabrina se le salió un pecho y eso fue una polémica. ¿Quizás se pone más por popularidad que por sus acciones? No, no. Se pone por las dos cosas. Entiendo yo. Que es porque Sabrina no había hecho nada. Nada más que se le salió un pecho y le ocurrió poner ese personaje. ¿Con cuánto tiempo de antelación se sabe quién va a ser la representación del juda de cada año? Y eso no se sabe hasta el momento antes que viene por la calle y la gente, la expectación está aquí pendiente. Desde las seis de la mañana de esta mañana nos llevan realizando llamadas, gente de Cataluña amenazándonos, diciéndonos que somos unos fachas y muchos más descalificativos. Antonio Pérez, alcalde de Coripe, la que se ha liado. La que se ha liado, sí. Bueno, ya se ha liado el año pasado también. El segundo año consecutivo. Que no, se trata de que no de las personas ni se trata de que es una sátira, es un teatro. Y una vez que acaba el juda, pues aquí no tenemos nada en contra de los catalanes, en contra de ellos sabrán. ¿Y los escopeteros quiénes son exactamente? No sé si esto procede de una hermandad religiosa. Son vecinos del pueblo. Se van sumando, se van apuntando. Bueno, y son, he visto por ahí algunos medios que dicen que con fuego real, ¿no? Son fuego, tanto eso que se ve. Estupendo, pues muchas gracias. Nada, vosotros. Os invito a que venga el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.